Ayer a las 5 de la mañana dejé esto y parece que desde las 5 de la mañana hasta ahora se han metido a jugar Robles, Ampeter y Agus Y me han dicho los tres que no se puede dormir, no sé qué, bueno, ya me la he llevado Este ha justificado porque me la he llevado Yo pensaba que no iba a meter nadie, pues se molesté, me la he llevado Pero, aunque me la haya llevado, es por una buena causa Me he llevado un palazo, me han regañado, sí, pero mirad esto ¡Pum! ¡Mirad esto! ¿Qué es esto? ¡Es increíble! Es que esto es mejor que yo que sé, bro Esto es como la cuenta del banco de Minecraft, bro O sea, mirad esto, bro, nunca había visto esto tan sumamente lleno Claro, esto pensad que es una fila, son 18 stacks Deténete esto, es una puta locura, bro, es una aberración Entonces, yo tenía pensadas otras cositas, pero como están Peter en el servidor Pues no voy a ir a por el cliente, voy a ir a por la pólvora A por pólvora, pólvora Estamos entrando a la recueva, en el día de hoy hay que avanzar muchas, pero que muchas cosas Vamos a estar bastante tiempo en directo ¡Al toque, mi rey! ¡Al toque! ¡Al toque, mi rey! ¡Muy mía! ¡Al toque, al toque! ¡Al toque! ¡Al toque, mi rey! ¡Al fresco toque, brother! ¡Al fresquito toque! ¡Claro que sí, mi rey! Yo diría de dejar esto así Hostia, hay que calcular cuánto hay, eh Aquí hay cinco filas ¡Cinco filas y dos! ¿Qué es esto? ¡Estamos locos! ¡Cinco filas y dos! Creo que llegamos a hacer mil TNTs, eh, chavales Creo que llegamos a hacer mil TNTs y eso sería una puta locura A ver, ¿qué tal está mi monstruo? ¿Qué tal está? ¿Monstre? ¿Monstre? ¿Monstre track? Ah, tengo solo cuatro lingotes Me manejaré también al Nether, ya que vamos a tener... ¿Y dónde dejé las gemas? Aquí, ¿no? Sí, sí, míralas Pues muy frescas las gemas, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Para qué quería la madera, tío? Antorchas, eso es, quería antorchas Quería frescas antorchas Voy a llevar esto Claro, porque con las antorchas es como voy a coger las cositas Y me hago una pala con eficiencia de las que dan miedo, tío Sí, ¿no? Una pala eficiente de estas peligrosas Eficiencia 5 ¿Esto qué mierda tiene? Eficiencia 1 Dormimos, venga Estoy Hacemos una pala eficiente, pero es que tengo poca experiencia Y voy a hacer una pala a nivel dios Palo para el deano, a ver, ese aldeano va a esperar Primero quiero hacer toda la TNT Luego queremos ver los aldeanos Creo que Grefg no la ha visto todavía Porque como está afuera, no creo Una pala de diamante con eficiencia 5 En el desierto se pica más rápido 960 TNTs Vale, pues Gunsal, espérate, bro Gunsal, espérate, porque es que todavía quedan TNTs fuera O sea, aquí me estáis diciendo que tengo 960 TNTs Esto es una locura Esto es una puta locura Esto es lo que hay aquí En el otro cofre queda todavía Tengo que ir al otro cofre Qué puta barbaridad, bro Estamos todos lobos Estamos enfermos Bueno, me encanta ¡Me encanta! Porque mis chavales me apoyan a todo esto Cogí ya también los bacalaos Todo esto de aquí Es lo que me tengo que llevar Donde están los aldeanos, ¿sabéis? Esta pala me parece una basura Así que la voy a dejar ahí Que puto santo espabile Vamos a hacer una pala normal No tengo re... Es que la putada, bro Es que no tengo... Joder, bro Es que no tengo... Necesito irrompibilidad, tío Necesito irrompibilidad Pero vamos Venga, dame una espada normal, tronco Dame una espada normal, por favor, brother Por favor, una espada O sea, una espada normal no Sino que quiero experiencia Nada, me va a costar mucho, eh Hacer experiencia Hacemos una locura A ver qué pasa Es que este es un hijo de perra Este es un hijo de perra A todo esto Lo bueno de la pura arena Es que vamos a tener también Muchísima arena En lo que viene siendo Para hacer también los frascos Para este random, ¿sabes? Aquí se supone que tiene que haber Carne de zombie, eh Sí, pues, no hay mucha Es que, bro, antes había Muchísima carne Pero como ahora la cojo Al momento, tío Es que no me... No llego ni a ahorrar, tío Es increíble ¿Veis? Es que no llego ni a ahorrar Voy a matar a estos Al puto carrer Nada, me va a costar No puedo, eh Que ya tengo eficiencia, ¿sabéis? Tengo la eficiencia Y creo que de una tengo... Es que, ¿qué hago, tío? ¿Qué cambio? Esto me molaría cambiar también, eh Algo de experiencia me ha dado Bueno, esta 16 La voy a gastar En que me dé otra vez esto Eso es Hostia, pues Voy rápido, eh Y con esto medalla Para hacerme una pala Que tenga... O sea, solamente pido Que tenga irrompibilidad, bro No, tío Irrompibilidad Fortunado Es de verdad Pero porque quiero Fortuna, cabezón I need libro Va, dame un libro De irrompibilidad, tío Aquí no tengo ningún libro De eso A ver, eficiencia 5 Eso para la pala es Dios Filo arrasado Reparación está bien Pero es que reparación ¿Cómo me la reparo la pala? Es que la pala Lo que yo necesito Es que sea... Que aguante, bro Que sea indestructible, ¿sabéis? Es que si no, bro Necesito irrompibilidad, bro Para que... Eso me da eficiencia, tío Vale, vamos a hacerlo bien, va Fortuna, eficiencia, eficiencia 2 Esto tiene eficiencia 5 Me da solo eficiencia La cabezona esta Vengo aquí La mando... Esto pierdo mucha experiencia Yo lo sé, yo lo sé Pero es lo que hay Vale, si meto el libro Va, solo quiero irrompibilidad 2 Me vale, tío Pero, a ver... Pero, a ver, a ver ¡También irrompibilidad! ¡Monstruo! Sin irrompibilidad No puedo hacer nada Con esta pala Pero absolutamente nada ¿Qué hago, tío? Yo creo que también Tengo aldeanos con irrompibilidad, eh Creo que sí Pero es que me da mucha pereza, tío ¿Esto qué mierda es? Protección 1 Vale, pues la protección 1 Se va a quedar ahí Eh, no, eh, chavales No tengo ningún libro De ningún tipo Eficiencia 1 Tiene esa pala, tío Voy al fucker, eh Vamos a tener que Rusear el nivel así, tío Y no me apetece No, me apetece mucho Y esto no tiene fortuna No tiene botín Pero no me puede dar irrompibilidad De nivel 2, tío No, bro Ya me cambiará el encantamiento, ¿no? Es que no entiendo Ya me lo cambiará Yo creo que sí Si no me lo cambia, pues... Es que no sé, chavales Me tiene que cambiar el encantamiento O sea, pero sí o sí Te voy a tomar por culo Va, por favor Que necesito Me lo ha dado todo el rato igual, tío Me da solo eficiencia Es que eso es lo peor Que me da solo eficiencia No me da de rebote irrompibilidad, bro Que es lo que yo quiero No me lo va a dar, tío ¡Ay, por favor! ¡Irompibilidad! Irrompibilidad 3 Pues está gracioso esto Que si yo tengo que conseguir 30 niveles antes de irme, tío Eso me da mucha pereza, eh Vale, vamos a ser inteligentes Yo lo que diría sería Para empezar Coger esto, bro Esto es importante Para tener libros siempre Libros sin control siempre Las hojas están aquí Esto tengo que plantar Un stack de azúcar Entonces, un stack lo voy a plantar Esto me lo voy a quedar así O sea, porque es que no puede ser Que no tenga libros Y como no me da la gana Pues hago así Hago así a la 40 libros Entonces Voy a ir a por el resto de pólvora Sí, voy a ir a por el resto de pólvora La voy a dejar aquí Y luego vamos a ir donde los aldeanos Y allí Deberíamos de poder subir nivel rápidamente, bro Deberíamos Siempre, ya sabéis que está la opción de no subir Y sí Creo que veo bien la opción de ir al desierto, eh Sinceramente veo bastante bien la opción de ir al desierto Esto también me lo tengo que llevar luego Vale, pues venga Esto aquí La eficiencia esta la voy a dejar por aquí Es que tiene una pala instantánea con eficiencia 5 Es que voy a puto alucinar, bro O sea, voy a puto alucinar La pala la voy a dejar aquí Que no quiero usarla Ah, bueno, pues en el directo de Pit Leís que quiere Que tarifa quiere 1000 TNT No digáis que es uno de los ratatopos Decirle, chicos, no quiere Va a hacer 1000 TNTs, ¿vale? Y ya está, que los ratatopos se enteren bien Ni no, ni no, ni no, ni Madre mía, bro Vale, ahora dejo todo y hacéis el cálculo, chavales Meta a los gatos Ya, ya, tengo los gatos donde los aldeanos Pero es que, bro, yo no sabía que... O sea, a mí lo... Yo cuando dejaba esta granja Me pasaba una cosa Y es que a las 4 horas el juego se me crasheaba, ¿sabéis? Entonces, claro, nunca conseguía tanto Pero no sé si es Porque esta vez Justo se ha metido Robles El otro y el otro Que me han hecho a la peta Y he estado aguantando 12 horas ¿O qué ha sido? Pero os juro que lo que he conseguido hoy de TNT No lo he... Es que no lo he conseguido en mi vida El otro pico lo he dejado allí Voy a tener que coger estas patatas sin fortuna Pero bueno, yo también tengo patatas con fortuna Entonces no voy a poner tonto Con fortuna y eficacia en pico Que tengo otro pico, chavales Con netherite Que es el mejor que hay En cuanto a fortuna Este es el de toque de seda Y lo llevo para poder romper el cofre de Eni Y no liarla, ¿sabéis? Con toda la polva te llegarán 7k Eso serán como 100... 1.600 TNT 1.600 TNT Pues todos los ratatopos Eh, ratatopos Venid por aquí Que yo sé que no os paga vuestro jefe Pero lo digo yo Que Tarifa no quiere 1.000 TNTs, no Tarifa va a conseguir 1.600 TNTs, ¿vale? A ver, decíselo y rápido, bro Que hay que ir a cenar pronto, eh Que son las 9 Ojalá hubiese a los ratatopos enfadados, bro La verdad es que los ratatopos Ellos mismos no se consideran ratatopos Pero bueno, me entendéis Eh, vamos a hacer el cálculo, chavales Chavales, vamos a ver cuánta polvor hay Vamos a ver cuánta... Madre mía, bro Da miedo abrir este baúl, eh Da miedo abrir este baúl Y cuando esté conforme a TNT Va a ser una locura Va a ser una puta santa locura, bro Va a ser una puta santa locura Este baúl con TNT Cada fila son 18 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que tampoco quiero haceros contar, ¿sabéis? 18 por 6, más 8 Son 116 stacks Entre 5 Son 23 stacks 1.500 TNT, bro Yo ahí veo muy poco Sí, sí, hay poco tener... Hay poco, ¿eh? Poca polvora ¡Polvora! Vale, chavales, estamos bien Es verdad, tú Que quité las escaleras ¡Caída de pluma! ¡Pues menos mal! Menos mal que hay caída de pluma Porque me hubiese metido una hostia Con la que no volvía Vale, vamos a hacer esto Madre mía, bro Qué liada Es verdad que tenía que hacer la salida, bro Qué locura, bro Hubiese muerto, ¿eh? No tenía ni totem ni nada Qué locura, bro Pues menos mal que no le di esto a Gref así, ¿eh? Que bien así se insta muere ¿Cómo están, mis chavales? ¿Hay enanos otra vez? No están encarcelados, chicos Hostia, qué enanos han salido de ahí Bueno, no hay gatos Ya aparecerán los gatos Sinceramente me da bastante igual Vale, por partes Aquí vamos a dejar el cofre Ya sabéis que este es el sitio del cofre de Len Veamos esta movidita Esto tendría que ordenarlo Tenemos aquí 12 de estas Que las voy a poner aquí arriba Pero ya Va a ser fuera Pongo Sí, sí, de momento así Ahí donde está esto Quito y pongo Y quiero ir al Nether algún día, ¿sabéis? Y venirme con un montón de stacks De hacer todo el techo de esto O sea, solamente por decir Bro, tengo un techo entero de esto Qué guapo Qué loco estoy Y qué culito tengo, ¿sabéis? Tranquilos Que tengo el del toque mi rey Que me da el cubo Mierda Vamos a hacer primero las cositas ¿Cuáles son las cositas? Pues vamos a poner ya bambú Para tener aquí Tema libros y tal Y limitado, ¿sabéis? Entonces el bambú Yo lo quería poner aquí Aquí tiene que haber fuego O sea, entorchas Sería aquí, aquí, aquí Aquí Perfecto Voy a poner el del toque mi rey Tiene los dos de reparación Así que es un chill Aquí otra Es que no, ¿sabes? No quiero ponerlo aquí Porque me quita Me quita hueco, tío Y quiero tener hueco Para que haya mucho bambú ¿Sabes? Con esto, bro Deberían de estar full tranquilo esto Pues venga, vamos a hacer esto Vale, ya por lo menos trabajan ¿Sabes? Se escucha ahí un poco el trabajo Que antes ni trabajaban Y me estaba jodiendo Que no trabajasen Vale, tengo palos, ¿eh? Tengo palos, mozo Tengo palos La protección esta es el enchufarador a la armadura Iremos bastante fuertes Tengo palos, tengo palos Cuando se haga la noche lo colocamos Muestro, mira lo que tengo para ti Eh, esto de aquí Madre mía, bro Que se le cuelan los críos ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo que? No pasa nada, brother No pasa nada, brother Yo tengo que conseguir libros así Es de las cosas que más me duelen en el mundo Tengo que meter a los que se reproducen en otro sitio, bro Esto es una locura, bro ¡No entiendo nada! ¡Madre mía! ¡Ayuda, ayuda! Por favor, necesito bibliotecas Bibliotecas, bibliotex, bibliotex, bibliotex ¡Qué caro eres, tío! Te mereces, te lo juro, lo peor Te mereces lo peor del mundo Muy bien, chavales Así me gusta Estáis felices porque no os queréis ir Y la cosa sería Hacer una zona para los que se reproducen Que les voy a dar ahora Todas estas patatas Para que sigan folleteando Vamos a hacer esto Paso al lado Reparación Uno, dos, tres, cuatro Vais a flipar Vais a flipar porque esto es loco Puede que sea caro, ¿eh? Protección cuatro Que es la protección en general Protección cuatro Reparación Los pantalones hay que meter Protección cuatro Cien por cien Pero que voy a tener armadura Por primera vez en mi vida Con protección cuatro, ¿eh? Perfecto Protección cuatro Y ahora espérate que la pechera Me la suba al cinco, ¿eh? Como un enfermo mental Siete, tú No me deja Ah, no, es la máxima protección cuatro ¿La máxima protección cuatro? No me jodas Pues entonces, nada Meter esto aquí Me cuesta siete Eh, lol Pensaba que no era lo máximo, ¿eh? O sea, que ya esto va con la máxima protección Que se puede tener en el juego ¿Cómo? ¿En serio? ¿Tan rápido? No puede ser Solo un hechizo y voy volando Qué raro Vale, a esto le quiero meter también Protección cuatro Y esto va a ser como esto de aquí Mira, tengo el casco este Que es para bucear Nivel Dragon Can Y el casco este ¿Sabéis? Entonces, así me mola más tenerlo Esto lo dejo por aquí Creo que a alguien le he cambiado diamantes Por gemas, ¿eh? Cosas mías Bueno, vamos a cambiar basura, va Monstro, monstruo, monstruo Ok, ¿a dónde ibas tú, crack? Es que encima no me cambia nada El hijo de perra El bañil este, ¿eh? ¡Filo cinco! ¡Filo cinco! Pero qué barbaridad, bro Eres Dios Vale, vamos a buscar trabajadores Solo quiero irrompibilidad Y me voy a mi puta casa Irrompibilidad y me voy a mi casa, bro Infinidad, tío, irrompibilidad Por favor, ¿alguien puede trabajar de esto, tío? O sea, si estos no son unos putos santos vagos, ¿eh? ¿Alguien puede trabajar aquí, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien? Este ya está Este también está Por favor, que alguien trabaje ¿Nadie puede trabajar de esto o qué? Vamos a hacer esto Y claro, con esto aquí abajo A lo mejor ni trabajan por eso Vale, entonces Quitamos esto Esto lo cambio por esto Esto por esto Vale Yo creo que era un fallo En plan, pues eso O sea, es que esto aquí Si lo usan Y aquí en cambio no Yo creo que sí, ¿eh? Sinceramente Vale Que eres gilipollas ¡Brother! Vamos allá Pillamos este también Y debería ordenarlo, bro Es que tengo un descontrol Que no sé quién trabaja ¿Dónde? ¿Quién dónde? Por favor, un momento, bro Es un momento, tío Si es que tampoco estoy haciendo mucha cosa Solo quiero un momentito Me lo respetas en momento Y ya está Ahí, perfecto Vale Eh... No entiendo nada, bro Es que no entiendo nada Es que ya se ha ido de madre No, no, esto se ha ido de madre Eh, necesito el albañil ¿Dónde está el monstruo? Aquí Por favor, albañil, brother Pero ¿por qué no me lo cambia, tío? Qué hijo de perra, tío Mira, bro Te pillo uno Te subo de nivel Te subo de nivel Te subo de nivel, ¿eh? Necesito gente nueva, tío Ah, mira, este es nuevo Que ha salido con infinidad Reparación Cada uno ha ido a su cama, tú Increíble A que luego digáis que les exploto Mira, mira Cada uno a su cama Este es el de paso helado Ya verás ¡Oh! ¡Cada uno a su cama! ¡Cada uno a su cama! ¡Como tiene que ser! Sí, señor Sí, señor Qué grande mis chavales Qué grande mis chavales Venga, vamos con el empírales Qué grandes, bro No he tenido ni que ordenarlos Y todos estos son los nuevos Qué liada No entiendo por qué tanto nuevo, ¿eh? No me queda muy claro eso, ¿eh? Eh, bueno Ya he visto que no tienen casi hueco las camas Esos críos de allí no tienen hueco Eh, bueno Si yo no puedo dormir Yo sí puedo Yo siempre puedo dormir Eso que quede claro Yo siempre puedo dormir La vida es dura, chaval Ya aprenderás Hoy duermes de pie Sí, sí Hoy duermes de pie Este es top Este pago es top Este pago es muy top Este pago hay que contratarlo Este pago es muy top 31 31 me está pidiendo Entonces aquí tengo esto La cosa es aquí hacer una mini sala Tipo así Y aquí tener los ascensores Esta sería la cosita, ¿no? Entonces aquí los ascensores Te suben o bajan Ya está Aquí pones un cartel Sube, baja Fin Eh, vale, perfecto Pues venga, vamos a poner esta movida aquí No tengo cubos Pero bajo así Y ya está Vale, pues venga, vamos allá Yo siempre diría de subir derecha Y todo derecha ¿Sabes? En plan, entonces Pues a la derecha se suba A la derecha se baja ¿Cómo se hace esta movida? Muy sencillo Coges un cubo fresco de agua Entonces, eh, vale Voy a subir por aquí No, voy a subir por aquí Que está recto Exacto Subo por aquí Que está recto Y luego por el otro Lo que hago es Eh, dejarlo recto Porque el otro he dejado huecos Por las antorchas y la de Jesús Una liada Vale, vamos allá La verdad es que vamos a hacer Lo de los TNTs Y estamos perdiendo mucho tiempo aquí Pero bueno, lo que tiene Podemos hacer un directo muy largo Así que chill Chillin, chillin Watch out 1400 TNTs Luego cuando esté pillando los TNTs Os aburriréis Cuando esté pillando los TNTs Diréis, joder, bro A ver si acaba No sé qué Porque no estéis acostumbrados A ver Minecraft Como se ve Minecraft O sea, Minecraft Es un juego que se ve así En plan horas y horas A hacer lo mismo, bro Esto aquí Y ahora voy a bajar A arreglar esto Pues puedo iluminarlo Sí, sí, no molesta Ya ves Vale, pues todo lo contrario Ahora en vez de hacer Lo que iba a hacer Voy a iluminar Entonces, iluminado Iluminado Y para casa Y aquí ya estaría bien Y ya, vale Iluminado Pues nada Eh, ¿qué hay que hacer ahora? A poner algas Poner algas y quitarlas Poner frescas algas Y quitarlas Para que cada bloque O sea, lo bueno A poner un alga y quitarla Lo que estamos consiguiendo Es que cada bloque De agua Sea un bloque de agua O sea, que no sea O sea, ahora mismo quito esto Y puedo coger un cubo De cada bloque ¿Me entendéis? Y al conseguir eso Pues tenemos las cositas Entonces, yo lo hago así Y ya está ¿Y te quemas? Sí, te quemas ¿Me importa? Pues no, la verdad es que no Se han quitado Las antorchas, bro Mira esto Y ahora haces así Hace esto ¡Woooh! En este sí puede Hay que curar un poco Ah, claro Al hacer un bloque Se va a la mierda Claro, claro Aquí, haces así Y haces Truco ¡Truco! ¡Woooh! ¡Woooh! Este tarda más Pero baja más rápido Que el otro, eh El que se queme Que se queme, bro Y a mí no me hace daño Un momento, chavales ¿Queréis que consiga Los teletes rápidos? ¡Déjame conseguir un libro! ¡Es solo uno! ¡Por favor! ¡Es un libro! Tío, que me dan botín tres Antes que irrompibilidad Tío, que irrompibilidad Es una mierda, eh Ay, Dios mío Cómo son los chavales estos De hoy en día, eh Que no te dan basura Te quieren dar cosas buenas Yo lo agradezco, chicos Pero ¿me podéis darte una puta vez? Madre mía, bro Qué bonito cuando puedes hacer así, eh Porque están todas terminadas Al mismo nivel Y con fortuna Te va a dar una media De seis patatas Por cada una, eh Qué bonito es la vida Qué bonita es la vida Que no aumentan el inventario ¡Sí! Dios, que a estos Como les he pegado Veintiuno ¡Veintiuno! ¡Toma! ¡Perdóname, tío! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Pido perdón Pido todo mi perdón Todo el perdón Que pueda pedir un humano Lo pido Madre mía, bro Cómo me están jodiendo estos, tío Os he pegado sin querer Tomad, tomad, tomad Todo para vosotros ¡Os amo! ¡Os amo, os amo! Me deberíais de perdonar un poco, eh Que lo sepáis Os estáis pasando ¡Monstruo, monstruo, 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 venga! Por un libro de irrompibilidad uno, eh Que es que es alucinante Enfadado, me suda los cojones Ya está, venga Ahí te quedas Sois una basura Perfecto, Sosik Vamos a ver qué tenemos aquí A ver si me pone contento Porque estoy un poco triste, eh No paro de pensar en Federico Mending Aguanta, lógico Va a puto alucinar, eh Va a puto santo alucinar Las coordenadas eran literalmente 412 menos 455, 60 O sea, literalmente es aquí ¡Joder! A ver cómo reacciona Va a puto flipar, eh Va a flipar, va a flipar ¡Va a flipar! ¡Cómo me mola ver a mi socio contento, bro! Y a la motivación que me voy a pegar La última vez que me dio una so... Está puto alucinando ya, eh Está puto alucinando No me lo puedo creer ¿Qué es esto? No lo puedo llegar a creer La va a liar, la va a liar Está puto alucinando Está puto alucinando Mira los hechizos Mira los hechizos ¡Cabezón! Esmeraldas por piedra ¿Qué tal, señor? Bueno, me he encantado Con tu permiso Una pequeña espada Podéis pillar lo que quieras No entiendo ahora muy bien Todo Simplemente la duda que tengo Es ¿Cómo cojones Has conseguido Reproducir A tantos aldeanos Organizarlos Cuando todo el mundo En Calvalang estaba diciendo ¿Por qué no se me reproducen Los panacotas? Esto es muy sencillo de Grefg Pues dije A ver ¿Cómo reproducí Yo a los aldeanos? Y yo me acuerdo Que yo a Federico Le di dos stacks de patatas Y por eso tú Federico Se reprodujo tanto Yo nunca dije nada Cuando tú decías Sí, a mí se me reproducieron Solo No, es que yo le enchufé Tres stacks de patatas Para que me bajase los precios Porque pensaba que era así ¿Y qué pasa? Pues que me he hecho aquí Un huerto de patatas Y si vienes Y haces así Y hay camas suficientes Mira lo que tardan En ser miles Mira O sea, por eso yo te pedí Lana, bro Porque hay que meter Más camas Pero haces así, bro Y se reproducen instantáneos Les tienes que llenar El inventario ¿Cuántos cuadraditos Hay que llenar? ¿Cuántas stacks Necesitan por aldeano Para reproducirse? Yo cojo con pico Las patatas ¡Eh! ¡Qué rápido! Claro, ya la que les doy Tres stacks, bro Empiezan a hacer O sea, instantáneo Y luego se reproducen Con los de los lados Tres stacks A lo mejor cada 20 Claro, a lo mejor Cada 20 o 30 patatas Se reproducen una vez ¿Sabes? Y por eso ese RTS Se reprodujo Porque yo le había dado Patatas de antes Cuando te lo encontré Estoy totalmente loco Entonces, tu planteamiento Es que este sea Nuestro nuevo búnker De aldeanos ¿No? Que lo tienes perfecto aquí Sí, sí Yo la cosa, claro Yo esto lo guardé Y la gente me decía Pero no se los escondan Sagres Fíjense No, los voy a dejar Para que no los roben Y será los aldeanos De auxilio Por si nos petan todo Y mira, al final Ha llegado el momento Y solo un golem, bro Porque no están en peligro Exacto No habrá zombies cerca Exacto Así que nada Espero que os haya molado el directo Y nos vemos mañana Mañana Tridente Sí o sí ¡Suscríbete al canal!